IPIS Venezuela presenta Navegar con Libertad Internet es la nueva plaza pública donde la gente se encuentra, se expresa, se informa, comparte intereses comunes y debate sus ideas. Nos merecemos una red en la que todos podamos relacionarnos en igualdad de condiciones, con más acceso y menos restricciones, con la misma calidad de servicio para todos. El Estado, los proveedores y las empresas de Internet tienen la obligación de garantizar una red veloz, sin bloqueos, sin censura. Ellos no pueden disminuir la velocidad de nuestra navegación de manera arbitraria. De ser así, nos están prohibiendo entrar libremente a esa plaza pública. Tampoco es decisión de ellos bloquear contenidos que no quieren que veamos. Esa elección es nuestra. Estos principios no son negociables. Internet no es un lujo, es un derecho humano. Internet no 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 es un derecho humano.